Escuchen este corrido que yo les vengo a cantar Roberto Villa Martínez, un hombre a carta cabal Si ustedes no lo conocen, se los voy a presentar Nacido y creado en los sauces, estado de Michoacán Hasta la edad de 15 años, vivió en el mismo lugar Al lado de su familia, que estima y quiere en verdad Un día junto a su familia, de su tierra se ausentó Con rumbo hacia la frontera, y a Mexicali llegó No pudo cruzar la línea, y a su tierra regresó A sembrar la marihuana, esta vez se dedicó Pero por unos problemas, que tuvo él se retiró Y a la ciudad de Tijuana, fue donde esta vez llegó Logró cruzar la frontera, y a Dallas, Texas llegó Trabajando en un McDonald's, de día y noche trabajó Pero ahora cambió, déjale, y la suerte le cambió Ahora en su buen camioneta, siempre lo miran paseando Si un día quieres visitarlo, siempre te estará esperando Los armadillos le tocan, cuando se anda emborrachando